Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre la cardiopatía isquémica y la alimentación. Un tratamiento dietético en la enfermedad coronaria va a depender de la gravedad y de la evolución de la enfermedad. Tenemos la dieta mediterránea como la alimentación más saludable en estos casos y hay que seguir una serie de pautas. Las calorías totales de la dieta deben ser las adecuadas para obtener un peso lo más cercano posible al ideal y mantenerlo a lo largo del tiempo. Asegurar un peso saludable es fundamental en el tratamiento de las enfermedades coronarias, ya que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular modificable, es decir, aquellos sobre los que podemos actuar y es que la pérdida de peso produce muchos beneficios, como por ejemplo disminuye las cifras de colesterol malo, el LDL, reduce los triglicéridos, baja las cifras de tensión arterial, eleva los niveles de colesterol bueno, el HDL y evita que se sobrecargue de trabajo al corazón. Se recomienda que las grasas totales cubran un 30% del total de las calorías consumidas. Es muy importante distribuir los ácidos grasos de manera saludable, o sea, que se favorezca la presencia de ácidos grasos insaturados y se limite la cantidad de ácidos grasos saturados y colesterol. Dentro de los ácidos grasos saturados tenemos todos los que son de origen animal, como los lácteos enteros, quesos, carnes, mantequilla o aves. También está presente en algunos aceites vegetales como es el de coco, palma y palmiste, que son utilizados frecuentemente en productos industrializados y en bollería. Para cumplir las recomendaciones se necesita reducir la cantidad de grasa saturada, adoptando unos simples cambios en la selección de los alimentos. Dentro de los ácidos grasos poliinsaturados destacamos los ácidos grasos omega 3, presentes en pescados azules como las sardinas, el salmón, el jurel y la caballa, y los omega 6, que están presentes en las semillas y los cereales. Es muy saludable consumir entre 3 y 5 raciones semanales de pescado, procurando que al menos una de ellas sea de pescado azul. Las proteínas aportarán alrededor del 15% de las calorías totales. Están presentes en las carnes, pescados, huevos, aves, legumbres y lácteos. El colesterol no debemos de superar los 200 o 300 miligramos al día y está presente solamente en los productos de origen animal. El sodio se restringe según la prescripción dietética. Es conveniente cocinar sin sal, utilizando en su lugar condimentos como el ajo, la cebolla, tomillo, clavo de olor, pimienta, orégano, etc. La adopción de hábitos cardiosaludables, como dejar de fumar, hacer ejercicio, es una medida imprescindible en el tratamiento de la enfermedad coronaria. Otro hábito alimentario recomendable es realizar comidas de poca cantidad, divididas en al menos 5 ingestas diferentes a lo largo del día, el desayuno, media mañana, comida, media tarde y cena. Por lo tanto, y para terminar, la estrategia dietética en pacientes coronarios se basará en un plan de alimentación individualizado, que tendrá como objetivo adecuar las calorías al gasto energético. La aportación de nutrientes debe ser equilibrada, rica en carbohidratos, suficiente en proteínas de alto valor biológico y baja en grasas saturadas.